¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo escameando al hijo de Maradona Que va a estar dividido en dos Ya que el vídeo es muy largo y le da para dos Y bueno, quiero decirles muy importante también que os podéis unir a mi Discord EsbertosSquad Y bueno gente, lo vais a tener aquí abajo en la primera línea de la descripción Y dicho todo esto, espero que os guste un montón este vídeo Acordaros de que os podéis suscribir a mi canal Que es muy importante, que no os cuesta nada Y compartir el vídeo y también muy importante Apoyarme como creador de contenido Dicho todo esto, dentro vídeo ¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Dirígete a la tienda, dale al cuadrado Y pon Vertox Si le haces, mandame una captura y te daré RT favorito Y todo lo que tú quieras Y mil gracias Buenas, ¿me oyes? ¿Tú? ¿Tú? Ok, vale tío Es un poco feo la verdad ¿Quieres tradear o no? La palito Tú, párgala Ok, y pues Mira por donde Por donde quieres tradear tío ¿Allí? ¿Te gusta allí? Pues vamos allí Yo te sigo tío ¿Aquí? Ok, yo te sigo A ver voy a ir para arriba Esta no Esta que tiene más trampas Ok Vale pues Te cierro ahí Te cierro ahí Que bueno Líder y permisos Líder y permisos No me los dé Dame permiso y mostrame lo que tenés Eh, ¿para qué quieres permisos? Primero otro enseño sin permisos tú Para que lo veas ¿Ok? Bueno, bueno, dale, dale Mira No te pongas nervioso Tengo Blaster de jengibre 106 Una enterradora 106 Una rugida de dragón 106 Y bueno Ya está Hay poco más 106 Eso Ahora dame permiso Eh No tío Ahora, ahora, ahora Sí te los doy Ahora sí Dame permiso Ya está, ya está Líder Líder Ok Me pulsa ¿Cómo? Me pulsa Si no No me lias Ah, vale, vale O sea que me vas a expulsar Tú a mí, Parguela Ah, ¿y siendo Parguela? Bueno, sabía ¿Qué soy yo? ¿Qué vas a hacer, tío? Espera Esto bueno, lo tenía Buena, eh Tienes alguna 130 para darme, tío Aunque O como lo ves, tío Sí, una 130 Pero me tenés que dar 206 ¿Cuál? ¿Cuál 130, tú? Esta 230 Full y a full Perks Vale Ok Te doy mis 206 Que te he dicho enterradora Y la blaster Por esa Dale ¿Te parece nice? Vale, eh Un segundo Que haga Dale Vale Vale Yo la tiro por aquí, ¿ok? Tírala tú mientras, vale Eh, lol Pero si la me has dejado, tío Cogerla ¿Eres un hammer o algo, tú? Asqueroso Te da a mirar Asqueroso Bueno, tal Te lazcad Te lazcad Oh Porque hay gente como tú, tío Porque hay gente como tú en esta vida De verdad que he hecho yo Para merecerme esto Casate, 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 casate Te lazcadio, te lazcadio Ok, ok Vale, pues métete tú allí Vale, perfecto Eso es Me cierro aquí, ¿vale? Acá no se puede traspasar, ¿no? No, no, mira Puedes saltar y... Y nada Tranquilo que está todo nice Vale, pues Aparte quiero que me traes Las que me acabas de escamear, ¿vale? Porque eres un poco... No, mira, te muestro lo que tengo Ah, mira Voy a hacer algo con tu leaster Mírame Eh, no, lol, lol, lol Párate, 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 párate No Respeta, respeta, respeta 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 que tengo un dos pechos, ¿eh? No, ahora son mías Son tus, ya están en mi inventario No, 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 no Vale, a ver Mira, eso, 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 eso Espérate, voy a Te traeo Tus dos armas Sí Más, más, alguna más, tío Porque más, para hacerme el feo Te voy a tirar mi inventario Mi inventario Este, este, este No me escames, por favor No, no Este, y ya Espera, espera Te tiro también espadas Sí, sí, tú tirame Bastantes cosas más Mira, mira, mira Mira que te ve, tío Una hoja tormenta Una hoja tormenta Uy no, perdón Una hoja tormenta No, lo agarro todo Eso, eso, eso Eso Me interesa, me interesa, me interesa Me interesa ¿Y mis dos armas las has puesto ahí? Sí Vale, perfecto Que son mías No, 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 no Tú me las has robado, eh Yo te doy Mira, yo te doy Tío, un segundo Parece que Vale, vale Mira, yo te doy Espérate Edito yo esto Porque si no No me pierdo ni un pedo de ti Mira, yo te doy esta Y esta Tú eres tonto, tío Pregunto Pregunto Lool Lool, espérate que ahora no sé ni subir Vale, voy para allá No me seas más rata, tío Vamos otra vez, vamos otra vez Y ya lo último, tío Como me puedes hacer escamear Te acuerdas de mí Ya te enterré ahora 106 Mira No, no Tú, tú, tú Para, 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 para ¿Qué haces, tío? Lool Métete, métete, métete Va Vale, va Pónmelas otra vez ahí, tío Espera, espera De esta no me confío De esta no me confío Vamos por acá Va, sí, sí, sí Va, venga Eres más indeciso, tío Scamer, indeciso Buah, tío Qué chaval Pónme a mí Todas las armas allí Que me has robado Y las que me quieres tratear ¿Ya? Tú, tú, tú Para, para, para Para, para, para No me seas rata Dale, dale Quiero verlas Todas, todas, todas Todas, todas Todas Tomás, Camer Y ahora qué ha pasado Y ahora qué ha pasado Y ahora qué ha pasado No, no, no A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí, a ver No, no, no Lool Més armas Soy el hijo de Maradona Soy el hijo de Maradona Soy el hijo de Maradona ¿Qué vas a ser tú Un hijo de Maradona, tío? Eres un rata Eres un fantasma Y un escamio ¿Qué me estás contando? No, 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 no Yo soy el hijo de Maradona ¿Pues soy el hijo de Maradona? No, no, no No te creo ¿Cómo vas a ser tú Hijo de Maradona? Sí, sí, sí Tú eres hijo de su normal Porque vamos Sí, sí Y tú eres más tonto aún Vaya tela tú No, no, no Yo soy el hijo de Maradona Le voy a decir Que te gané la cuenta No, no te creo No, no te creo Te las puedo tradiar esas armas Te las puedo tradiar esas armas Espera, espera Aquí me faltan armas tú Me tienes que dar 130 Me has dicho Ahí, no me las has dado Venga, va Te las traigo por las de 130 Vamos a otra base Vente aquí Bueno, vení, vení Vení, vení ¿Cómo que vaya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Barriela ¡Oh! Acá hay una arma tirada en el piso 82 Tren del dolor ¿Qué dices? ¿Dónde? No, pero ¿dónde estás, tío? Si no te veo Es una Tren del dolor Tú Maradona ¿Dónde estás? 80 Acá, mira Me da contra abajo LOL, párate, 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 párate Párate Va, te las tradeo, te las tradeo legal todas Va Vamos a tradear ya legalmente Porque parece que tú eso de legal No lo entiendes Vente, vente Vamos a esta No, no ¿No? ¿Algo que quieres? Sí, sí, sí Te las voy a traer Payaso Tú, venga Esta, esta está bastante guay ¿Vale? Como estáis viendo Es una Una Dime, dime Está bastante... Y sí Quiero... Quiero helado ¿Este es helado? Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tío, eh No está bien... No, 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 no Lo vas a hacer a mi manera Pon las armas tú allí Maldito scammers Pon las No, no las voy a pon las Mostrame dos y yo te muestro todo Eh... A ver... A ver un segundo, chaval Como te lo explico Vale, toma No, 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 no Eso no, eso no Míralas Dale, permiso No, no, no Enséñame tú primero, tío Ponte allí, va Que no se puede hacer nada Ok, ok Yo te doy permiso Un segundo Toma Enséñame las armas 130 Todas que me quieras dar Espera que quiero ver algo Espera que quiero ver algo Eh... Bueno, está Prefiero del otro lado De ese lado que estás Eh... ¿Tú eres tonto? ¿O qué le vas a dar? Pregunto A ver, amor Tiro esta Tiro en la que Te rogué Muy bien Ah, que ha robado a más gente Aparte de a mí Sí, autosuscriptores ¿Alguna más tienes? No, ninguna más No, no, no No, no, no No, no ¡Eso es mío! ¡Vamos! Me ha costado Pero es mío, gente Aquí lo tenemos Un maldito scammer Scammeado Pero vamos Se lo explica de una manera Impresionante A ver, a ver ¿Qué me ha dado? Te rompo, te rompo la base Te rompo la base Te rompo la base No, 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 no Párate, párate, párate Ahí está, ya está, ahí está Ya está Ya has dejado de romper ¡Abrime! ¡Abrime! Quiero salir, quiero salir Sal, sal, sal Ah, que no puedes Te doy mis armas Te doy más armas ¿Puedes salir ya o no puedes? No, tengo una super guadaña para darte ¿Qué pasa? ¿Tú qué pasa? Que eres un poco tonto ¿No? Hemos dicho Venga, venga Mándame un audio Tío, si eres más falso ¿Cómo va a ser tu hermano? O sea, tu hijo Perdón Que ya es que me confundo ¿Cómo va a ser? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Dale, dale Pero dame permiso Ya te los he dado No, no, no Quiero que construyas Quiero que construyas Quiero que construyas Te las traigo Te doy una super guadaña Uh, te quedaste cerrado Ya te dejaste de aquí Un momento Que he usado sin querer tus armas Uy, perdón Un segundo Ahí está Vale, perfecto ¿Dónde estás tú? ¿Parguerilla? Ahí está, Skamen Ya Te voy a mandar Te voy a dañar la cuenta Mi papá No, 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 no 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 No, no